Sindicalistas del Ministerio de Salud denunciaron que las autoridades obligan a trabajar a personal con sospechas de COVID-19 y a quienes padecen de enfermedades crónicas. Es totalmente cierto, hay compañeros que tienen más de 60 años, que padecen también de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer incluso, o a otros compañeros que ya son portadores del virus y aún así pues lo están haciendo ir a trabajar. También señalaron que las autoridades no les proporcionan el equipo necesario para protegerse contra el coronavirus y por ello los contagios en el sector se han elevado. Por más o menos lo que nosotros conocemos, por los compañeros también de que no les dan el equipo adecuado para trabajar, más o menos anda por unos 900, 950 compañeros que sabemos que son sospechosos del virus al momento. Además presentaron al Tribunal de Servicio Civil una petición para que un radiólogo del Hospital Nacional de Chalatenango, quien fue despedido, se reincorpore a su trabajo. A mí se me despidió el 2 de marzo del presente año, hasta el momento no se me notificó nada, yo he hecho solicitudes a recursos humanos para que me manden el memorándum, en el cual tuvo que haber mandado la directora para que se me suspendiera lo que era mi marcación digital y efectivamente dicen que no existe tal memorándum. Los sindicalistas aseguraron que ese no es el único empleado de salud despedido de dicho centro asistencial. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.